El iceberg de Fena Son animatrónicos que, en su momento, dieron mucho miedo al jugador Al ser una saga de tarot, el móvil feir que esconde cosas y teorías no se llama de lo que nuestro suyo Y es por eso, empecemos Al decir que un juego es indie, no significa que venga de la India o de algún país extranjero precisamente Más bien, el término juegos indies se refiere a que el producto es un juego independiente Un videojuego desarrollado por grupos reducidos de personas o pequeñas empresas Y sí, este es el caso de FNAF Su creador, Scott Cawthon, es un ex desarrollador de videojuegos estadounidense Y un cristiano del voto, debo añadir Pues antes de que su más grande creación existiera Se dedicaba a crear videojuegos bíblicos que narraban historias de cielos fieles de Dios Infortunadamente, a ninguno de estos proyectos le fue bien Hecho que lo llevó a la depresión y a casi tirar la toalla con la creación de videojuegos A pesar de ser un fiel creyente, se dio cuenta de que no podría tener éxitos Y le apostaba todo a juegos que hablaran sobre historias bíblicas Así que... Esto no sabía, ¿no? De 180 grados Oro a Dios se basó en una experiencia personal Y empezó a desarrollar uno de los juegos más populares en el género del horror Five Nights at Freddy's A la fecha, existen más de ocho entregas de la saga Muchos concuerdan que... ¿Cómo no sabías? Fan por moda La historia y cronología es muy difícil Pero no por eso Deja de ser interesante A ver, Fan por moda ¿Te has pasado todos los juegos de Jesucito que hizo? De Jesucito O Fan por moda Juni, juni, muchas gracias por la sub Afortunadamente en el segundo juego añadieron un ítem que nos ayuda muchísimo Y este es la máscara que evita que ciertos animatrónicos nos maten Lo curioso es que el uso de este iba a ser limitado por un medidor tóxico Mismo que iba a ir creciendo mientras más tiempo la usaras Y si al final el medidor se llenaba, morías ¿Qué bueno? Si lo hubieran puesto, hubiera sido una yucas El juego, el dos Y al final decidieron desecharlo Esto se refiere a los carteles que podemos ver en el primer juego en los pasillos Donde están las caras de los animatrónicos y dibujos creados por los niños que van a la pizzería Lo interesante aquí es que estos van cambiando conforme avanza la noche De imágenes de Golden Freddy Niños llorando E incluso los que tienen texto cambian su información Esto se debe, según una teoría de la comunidad A las alucinaciones que sufre el protagonista por parte de Golden Freddy Pero, ¿quién sabe? Algo similar ocurre con los muñecos de platos y papel vistos en el segundo y tercer juego Pues conforme avanzamos en el gameplay Irán cambiando de lugar o incluso desaparecerán Chica es uno de los animatrónicos principales de la saga Y uno de los que menos asusta Si es que se ve así Por alguna razón, a la hora de acabar con el jugador Vemos a Chica sin pico y sin ojos Quizás se tomó esta decisión para que diera más miedo o intimidara Y como Screamer funciona Pero si te la quedas viendo un buen rato Solo resulta ser extraño Los Shadow Animatronics O Animatrónicos Sombra Son entidades que aparecen aleatoriamente durante el juego Por su oscura apariencia Siendo solo los ojos y la dentadura Lo único que se despliegue de ellos Es que llevan este nombre Los más conocidos son Shadow Freddy Y RWQFSFASXE Cuyo son... ¡Qué chuchabla! Este es sexiste, weón ¿Qué mierda? En la película no salió esa huevada Elígenes se desconocen Pero se cree que tiene algo que ver Con las almas torturadas de los... ¿Y la película? Los niños en los trajes Más allá de las almas Los animatrónicos están hechos a partir de un endoesqueleto Conocido como Endo-02 A partir del segundo juego Esta es una actualización del Endo-01 Tiene más funciones Y les permite a la mayoría de los animatrónicos Moverse con facilidad JJ Ballon Girl o... JJ el aviancito Como quieras llamarle Es la contraparte femenina de Ballon Boy Su primera aparición fue como una alucinación en el segundo FNAF Que solo está ahí para causar tensión Pero es inofensiva Vaya susto que te daba cuando captabas que te estaba mirando Como en todo juego Debe existir algún bug, error o código Que nos permita terminar con más rapidez una tarea Y en el caso de FNAF Existe uno que nos permite saltarnos las noches O terminarlas con mayor rapidez Muy similar al código Konami Crashar de alguna forma el juego O alterar directamente la programación del mismo Logran este fin Aunque no sirve de mucho Teniendo en cuenta que el objetivo del juego es la supervivencia Mungle es uno de los animatrónicos menos afortunados visualmente Pues su apariencia es terrorífica Pero algo interesante del personaje es lo que hace con su voz Pues si lo escuchamos con atención Nos percataremos que entre los ruidos que hace Se puede escuchar el código 101 Y este es nada más y nada menos que un código que usa la policía Para decir que hay una mala señal De hecho que nos podría indicar que Mungle Está tratando de comunicarse con la policía Pero debido a su diseño y su estática Le es imposible hacerlo Existe un huevo de pascua muy interesante en el primer juego Pues si a la hora de ingresar la dificultad de los animatrónicos de la Custom Night Los números leídos son 1987 Justo después de dar a iniciar la partida Se nos aparecerá un screamer de Golden Freddy Si, todos sabemos a qué hace referencia y lo que ocurrió en el 87 Desde el primer juego existió una habitación en cuenta Y no precisamente porque fuera difícil acceder a ella Sino porque era invisible a las cámaras de seguridad Pues era la única que no contaba con una Esto para que Afton pudiera hacer lo que quisiera con los trabajadores y los animatrónicos Pero ya sabemos lo que ocurrió cuando liberó a las armas Sabemos que existió la habitación oculta desde el principio gracias a los minijuegos del tercer FNAF El modo 420 o Nightmare Mode, como lo llaman algunos fans Es la dificultad más extrema de todo el juego Todos los animatrónicos son increíblemente activos Y sobrevivir es extremadamente difícil De cualquier forma, este modo no es imposible Aun cuando Cawton dijo que lo era Si se gana, se desbloqueará la tercera y última estrella en el menú Muy poca gente ha logrado completar este modo Y el mismo Scott Cawton estaba impresionado al ver esto ¿Fan Yuka? En Five Nights at Freddy's Sister Location existe un final falso Y este consiste en que el hombre morado, que ya todos sabemos quién es Logra escapar y termina con éxito la última noche Al llegar a casa, prende el televisor mientras come palomitas Pero lo que no esperaba es que Ennard lo siguiera hasta ahí Esta es la famosa frase con la que se relaciona a Golden Freddy Y normalmente se alcanza a oír cuando está a punto de asustarnos Sin duda, uno de los entes más poderosos de la saga Este es un final secreto en FNAF Head Wanted Cuando Glitchtrap nos habla, se puede ver una salida a un costado Misma que nos llevará a las afueras de Logra Una vez aquí, vemos que próximamente habrá un centro comercial Esto como referencia a la siguiente entrega de la saga Es decir, Security Breach Otra cosa interesante de este final es que Glitchtrap se nos acerca violentamente a la cara Como si nos diera un indicio de que regresaría Por mucho tiempo se corrió el rumor de que Sparky era otro animatrónico oculto Todo dentro del primer juego Y como era de esperarse, los fans antes de cerciorarse si lo que se decía era cierto Corrieron a prender sus ordenadores para encontrar al personaje oculto Mismo que aparecías y seguías una serie de pasos en el juego Tiempo después se descubrió la verdad Esta captura estaba editada por un fan Quien nunca imaginó que su broma se haría viral Y por si aún no lo has captado, sí Sparky no existe En uno de los minijuegos de este título Se puede ver por menos de un segundo a un quinto niño Como una referencia a Golden Freddy Y esto es porque, justo después de aparecer Golden nos asusta Esto es algo que todo verdadero fan de la saga sabe Y es que la nariz del póster de Freddy Ah, sí, hasta yo sé que soy un random, huevón Emite un sonido cada vez que se le aprieta Esta curiosidad se mantiene en todos los juegos de la saga A excepción de uno A la mierda El Helvet Blow Yo Tanto juego cine Estos son los ruidos que emiten Bonnie y Chica Cuando están cerca del jugador Mismos que emiten las almas atrapadas de los niños Dentro de los animatrónicos Originalmente Gente En el pastel también hay un niñito O este no O este también se movía en la película Originalmente el juego iba a contar con vidas Que formarían parte de la mecánica del juego De alguna forma esto haría más complicado La jugabilidad para aquellos que fueran novatos No, dicen Pues avanzar en las noches se haría más difícil Afortunadamente Scott decidió erradicarlas Y el juego quedó tal como lo conocemos A unos cuantos días de que se estrenara FNAF 2 Se hizo popular un video en el que Balloon Boy hace un jumpscare Como bien sabrás esto no ocurre en el juego oficial Quizás se hizo esto como una forma de dar a conocer la entrega Increíblemente tiempo después Balloon Boy sí logró tener su propio susto en otra entrega de la saga Five Nights at Freddy's Security Breach es la última entrega de la saga Misma que aclaró muchas dudas y teorías sobre varios personajes Entre ellos los Afton Pues se cree que los hijos de Will and Afton vuelven a aparecer aquí Incluyendo al pequeño Evan Quien murió luego de la mordida del 83 Se cree que el alma de Michael está en la boca La mordida La de Elizabeth en Vanessa Y la de Evan Uy, ese es el de la película Siendo todos unos animadores Yo te conozco O al menos Michael sí lo es Gracias a una serie de eventos y diálogos que comparten los protagonistas entre ellos Es que se llega a esta conclusión Misma que no puede ser errada Me gustaría explicarte cómo es que se confirma esta teoría Pero sería robarme todo el crédito de un youtuber que lo explica con lujo de detalle Te invito a ver el video de Pepe el Mago Te aseguro que la forma en la que explica la teoría Te volará la mente Esto no es un hecho Más bien es un artículo que critica la saga de Five Nights at Freddy's Desde un punto de vista cristiano Que es el juego En qué consiste Cómo afecta a los cristianos Y por qué ellos no deberían jugarlo Algo bastante subjetivo Y hasta cierto punto Una bofetada a la fe del mismísimo creador del juego Scott Cautham Pues recordemos que él es un cristiano devoto Y que el mismo artículo ofenda a su persona y a su fe Que tantas veces ha defendido Y que incluso Ha priorizado en cada momento de su vida A tal punto de crear entretenimiento basado en la Biblia Basado Es demasiado Al ser un juego que obviamente no va con las creencias cristianas Está mal desde ese punto de vista Pero afirmar que Scott vendió su alma Y que por eso Five Nights at Freddy's es una saga maldita Es una completa estupidez Si gustas Puedes buscar el artículo en línea Si eres fan de la saga Te invito a que tengas la mente abierta cuando lo... Scott vendió su alma Pues no es muy agradable Todo lo que aquí se declara Y hasta aquí llegamos con este pequeño iceberg Lamento muchísimo que sea... Scott se me cayó carajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!